Obvio, pero en todo caso, bienvenido de vuelta al mundo del trabajo, después de vacaciones que sé que fueron breves, necesarias, pero ahora tenemos una tremenda responsabilidad que es conducir a nuestro país en tiempos difíciles. Y eso cuando más se requiere, no solamente tener unidad, claridad en el rumbo, saber cuál es el cuento destino, sino que también un compromiso total, porque lo que vamos a transitar durante las semanas que viene va a ser muy importante para Chile, no solamente este año, probablemente va a marcar el rumbo por muchos años y quizás por muchas décadas. Así que bienvenido de vuelta.